Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La lectura de la sentencia contra Mauricio Hernández Pineda se llevará a cabo el día de hoy en la Corte del Instituto Sur de Nueva York. Hernández Pineda se entregó voluntariamente a la justicia estadounidense en febrero de 2020. El proceso de entrega tuvo lugar en Guatemala, donde al llegar al aeropuerto se entregó a agentes de la DEA. Su arresto fue oficialmente registrado alrededor de las 5.45 pm el 12 de febrero de 2020. Sostienen que el caso de Mauricio Hernández Pineda, que requeriría que el señor Pineda pague a nuestra sociedad, pague a la sociedad por sus transgresiones. Mientras tanto, un mayor encarcelamiento ofrece a la sociedad un castigo de valor comparativamente pequeño. Apunta la solicitud de la defensa. Esta es la primera vez que estoy en esta situación. Estoy corrigiendo mis errores. Gracias por el equipo de abogados e investigadores que me asignó. Ellos me han brindado el apoyo legal y esperamos el mejor resultado, que sea mi libertad. Señor juez, solicito se tome en consideración y se valore todo lo antes expuesto, y me dé la oportunidad de obtener mi libertad y regresar con mi familia que tanto amo, con el compromiso de no volver a cometer estos errores. Nunca pienso cometer delitos que ofendan a los Estados Unidos. Que la honra y la gloria sea para Dios. Muchas gracias, Mauricio Hernández Pineda. Juan Orlando Hernández ha negado vehementemente cualquier parentesco con el expolicía Mauricio Hernández Pineda, insistiendo en que no existe vínculo alguno entre ellos. Hemos entendido que el gobierno recomienda una sentencia de no más de 240 meses de prisión, muy por debajo del rango de las directrices consultivas. Nosotros creemos que la recomendación del gobierno por debajo de las directrices es, al menos en parte, un reconocimiento de los factores antes referidos. En su mensaje, Hernández Pineda, quien lleva 52 meses en prisión, menciona sufrir de enfermedades y pide clemencia y una oportunidad para reunirse con su familia, asegurando que nunca volverá a cometer actos delictivos. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Mauricio Hernández Pineda. Gracias por la oportunidad que me brinda de poder expresar mi arrepentimiento, mi vergüenza y reconocer mi responsabilidad de los actos cometidos que me han traído terribles consecuencias, pero acepto que todo ha sido mi culpa y la asumo completamente. Es importante destacar que el señor Hernández Pineda es responsable de sus acciones y ha continuado para mejorarse a sí mismo. Ha seguido desarrollando metas y sueños para llevar una vida productiva y significativa. No obstante, se encuentra ante un tribunal al borde de una sentencia federal que amenaza con dividir a su familia y deshacer todo aquello por lo que luchó y logró, expresó Hernández Pineda. Mauricio Hernández Pineda en efecto se ha declarado culpable, algo que no veíamos venir, esto precisamente porque hace un cambio ya a toda la narrativa y creemos que en gran medida se debe a la presión que recibió al conocer que Juan Carlos en Tigre Bonilla iba a testificar como parte de su estrategia de defensa y ese testimonio que iba a dar iba a ser principalmente en su contra. El señor Mauricio Hernández Pineda fue depurado en el 2018 de la Policía Nacional y a partir de ahí es cuando se le comenzó también a mencionar en estos vínculos con Tony Hernández que hasta el momento ha negado. Incluso también la familia Hernández sabemos que ha negado este parentesco que circula constantemente en los medios, pero será ya en el juicio que tendrán que probarlo. Ahora lo que esperamos es si Mauricio Hernández Pineda va a ser o no testigo del fiscal si parte del acuerdo que llegó de declararse culpable de uno de los cargos, los otros tres creo que fueron separados, fueron ya retirados, el cargo por el cual se le imputa ahora es precisamente conspirar para introducir cocaína a los Estados Unidos. Sin embargo, este asunto no es un reflejo completo o exacto de su carácter. El señor Pineda es una persona de carácter fundamentalmente bueno cuya vida siempre se ha centrado en el trabajo duro y sacrificio por los seres queridos. Las presiones financieras le hicieron cometer errores que profundamente han causado remordimientos, sostiene la misiva enviada. Gocen este día junto a su familia, a quienes también va a dar cabo este ascenso, y que reflexionen junto a su familia y a sus amigos el país que todos queremos y el rol que cada uno de ellos y ellas tienen que jugar en la construcción de la Nueva Honduras. Ser miembro de una policía de cualquier país del mundo es una alta distinción. Es un alto honor. Es un enorme compromiso. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.